A ver, una grave falla de seguridad se produjo durante la sesión solemne en la que se invistió como presidente constitucional a Nicolás Maduro. Veamos lo que ocurrió a las 2 y 33 minutos de la tarde de este 19 de abril en cadena nacional de radio y televisión ante la presencia de todos los poderes públicos, de invitados internacionales, dos ejércitos de Estado, los artistas de la campaña y el personal de seguridad de Casa Militar. Victoria, enviamos un saludo al presidente. ¡Nicolás! ¡Me llamo Andrea Chucho! ¡Nicolás! 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 Este tipo de eventos ha fallado la seguridad absolutamente. Me pudieron haber dado un tiro aquí. ha fallado la seguridad y en segundo lugar un compañero por muchos planteamientos que pueda traer objetivamente cualquier ciudadano tiene que entender que este es un evento que tiene sus reglas debe ser respetado y nuestro pueblo estoy seguro que lo entiende en todo el país así que incidente superado el primero en reaccionar fue Diosdado Cabello presidente del parlamento quien trató desde un principio de sujetar desde donde estaba al desconocido quien se identificó como Yendrix lo que rápidamente hizo que se corriera el rumor de que se trata de Yendrix Sánchez el maravino que ha interrumpido eventos masivos quien se apoderó por segundos del podio del salón elíptico de la asamblea nacional luego de este momento de tensión el presidente continuó con normalidad su discurso no sin antes hacer un llamado de atención no sabemos como habrán reaccionado los cuerpos de seguridad en el hemiciclo ya que por ser una transmisión en cadena nacional eso no fue transmitido Carolina Zulbarán, Globovisión